Miami. Guión la cantante mexicana Gloria Trevi admitió que atraviesa una crisis matrimonial con Armando Gómez, y pese a que su relación no se ha terminado, vive en la incertidumbre sobre su futuro. Yo sé que en todas las relaciones se puede llegar a un momento como de comodidad y sencillamente yo no estoy dispuesta a aceptar eso. Yo quiero todo o nada, afirmó la intérprete de pelo suelto, en una entrevista emitida este jueves por el programa Un Nuevo Día de la Cadena Telemundo. No te pierdas, Belinda se sumaría a la serie de Luis Miguel como Mariah Carey. Trevi, originaria de Monterrey, en el estado mexicano de Nuevo León, aseguró que su relación está exigiendo lo que merece, y dejó las puertas abiertas a una reconciliación, pero aseguró que la pasión y los detalles no se pueden terminar. No es que sea algo tan difícil, todo depende de que la persona que quiere complacerme está muy enamorado, no nada más que quiera amarme, sino que realmente me ame. Te recomendamos, por esta razón Ivonne Montero dejó que familia de Fabio Melanito conociera a su hija. La artista mexicana dijo que se necesita coraje para continuar, y coraje para acabar una relación, tras agregar que las mujeres somos muy fuertes, pero tenemos que canalizar nuestra fuerza hacia lo que nos haga más felices. Trevi contrajo matrimonio en 2009 con Armando Gómez, quien fue su pareja y manager mucho tiempo y con quien tuvo un hijo, Miguel Armando, quien ahora tiene 12 años de edad. ¡Gracias!